Acompáñame, ven conmigo a caminar, andaremos por el bosque, lo que desees harás. Acompáñame, bajo un árbol hay un mar, tú y yo podemos contemplarlo, como un sueño sin final. Detective TV, Investigaciones. Todos mis tesoros yo voy a compartir, el próximo verano igual podrás seguir. Y querrás venir, otra vez a caminar, y hacer más cosas, con toda felicidad. Todos mis tesoros yo voy a compartir, y estaré a tu lado, jamás me voy a ir. Acompáñame, ven conmigo a caminar, andaremos por el bosque, lo que desees harás. Lo que desees harás, con toda felicidad.